Vamos, viajamos y nos vamos a Estados Unidos, porque ahí están los chicos de los Caligaris, que les ha ido bárbaro, una presentación increíble. Juan Taleb, ¿estás en línea? Sí, señora, acá estamos. ¡Hola, divino! ¿Cómo estás? Bueno, hace un tiempo estuvieron acá con nosotros y la verdad, le deseamos toda la suerte porque era la primera vez que iban a actuar en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, es la primera vez, nos llevó casi 20 años venir acá a presentarnos a este país y la verdad que no sabíamos que era tan lindo, nos están tratando espectacular, la gente. La verdad que es algo difícil de explicar haber llegado tan lejos, es la primera vez que vamos con nuestra música hacia un lugar donde se habla en otro idioma, pero la verdad que la estamos pasando muy bien, estamos disfrutando muchísimo. Anoche y antenoche tocamos en el mismo recinto con dos sold-outs espectaculares, con una banda amiga, obviamente, con la que estamos haciendo esta gira, que es espectacular. ¿Cuántas personas metieron, Juan? Y anoche, bueno, era un lugar aproximadamente para 400 personas, así que en la primera noche se llenó y anoche también terminó sold-out, así que es realmente un momento que lo estamos disfrutando muchísimo. Gordo, ¿cómo hablás el inglés ahora? Sold-out se lo dice cuando se hago también. Bueno, contame una cosa, ¿con qué tema arrancaron? ¿Cómo fue el show? ¿Cómo fue la fusibilidad de la gente? Y acá hay mucha gente, obviamente, que bueno, por una u otra cosa o por una u otra razón se han venido a vivir acá, a México, y el público que nos ha ido a ver es un público latino, inmigrante acá, que son, bueno, mexicanos en su mayoría, hay argentinos también, hay hombureños, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos, realmente hay gente de muchos lugares. ¿Y qué comentarios escuchaste de todos estos inmigrantes con el triunfo de Trump? Y la verdad que estamos precisamente, creo que en el estado que menos ha ganado, que fue acá en California, ahora estamos en Los Ángeles, pegados a minutos de Hollywood, y la verdad que, bueno, obviamente hay mucha gente que, como te decía, no es de acá, de Estados Unidos, pero también obviamente hay estadounidenses por todos lados que obviamente les hace mucho ruido esta cuestión de la elección, porque obviamente fue un batacazo que nadie esperaba, y bueno, todavía están en las marchas y haciendo un montón de cuestiones de manifestaciones que no lo pueden entender todos. Todavía no. Juan, y bueno, ¿tienen posibilidades de actor en Los Ángeles, en Hollywood? ¿Supiste lo que es el mundo de Los Ángeles? ¡Qué cosa maravillosa! Es espectacular. ¡Qué cosa maravillosa, por Dios! California es un paraíso, ¿no? Cómo lo tratan a lo humano, que tienen acá que ver con las costumbres, realmente hay comida extraordinaria, para gente de todo el mundo están preparados para recibir a cualquiera, para que nadie se sienta mal acá. Bueno, ¿y cómo se manejan con el idioma? No, 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 porque estuvimos anoche en un lugar que se llama Whiskyagogo, que es un lugar mítico, acá tocó Nirvana, tocaron Los Dors, Jim Morrison fue un lugar que realmente lo representa mucho a él, a su obra con The Dors, así que pisar para una banda del interior de Córdoba, un escenario y un lugar tan importante como fue y como lo es ese para la música, para la cultura, es realmente increíble, bastante fuerte. ¿Sabés qué, Juan? Y todo lo que se les está pasando se lo merecen, han laburado mucho para llegar a donde llegaron, así que desde acá el apoyo incondicional a los Caligaris, que están triunfando, me encanta, un aplauso loco, que les vaya bárbaro, traiganme algo lindo de California, ¿no? Algo vamos a llevar, sí. Bueno, y no quieren que a México los acompañe, digo, a hacer una cobertura de la gira, porque la verdad es que se cuenta todo, pero no se está mostrando, yo creo que un medio televisivo tendría que estar presente. Tendría que estar presente, sí. Es momento, me parece, de que... Yo también pienso. ...para la próxima gira, no sé... Ah, la próxima, yo pensé que para él... Ah, arreglé. Ah, me dejás afuera hasta la próxima. ¿Vos te querías acoplar ahora? Ahora, venite, pero por favor, sí, cortamos las llamas y nos ponemos en corta. Un productor, un cámara y yo, y partimos, yo tengo visa, tengo todo, o sea que mañana puedo estar ahí, ¿eh? Siempre hace falta, siempre hace falta gente y más ahora que el gordo Marco, Marco Rosami, el saxofonista, el gordo de la cresta, tuvo que superar el viaje el mismo día que salíamos de gira para acá. ¿Por qué? Porque lo operaron de la columna de una hernia de disco, así que le mandamos un abrazo grande, seguramente te está viendo. Y se tuvo que quedar allá, así que... ¿Y cómo lo reemplazaron? ...para nosotros. Y bueno, ahí en el DF pusimos un saxofonista, pero que obviamente no tiene ni su tamaño, ni su cresta, ni su cariño. No su cresta, no tiene nada, claro. No tiene nada. Toca mejor, no más. No, me pido. Le mandamos un beso enorme y una pronta recuperación. Y a ustedes también, Juan, de verdad, nos encanta que les esté yendo bárbaro y que te cuento que lo mejor todavía está por venir. Y cuando vayamos y mostremos todo lo que estamos haciendo, ojo, ¿eh? Ojo. Ojalá, ojalá. Los quiero mucho, chicos. Nosotros vamos camino. Éxitos. Un abrazo y un beso grande. Chau, divino. Chau.